Ok, fulano, necesito estos informes para hoy a las 5 de la tarde. Son muy importantes, fulano. El futuro de esta empresa y de todo el universo dependen de usted. No se preocupe, jefe. Puede confiar en mí. Ah, y otra cosa. No puede usar ChatGPT, ¿oyó? Nos vemos a las 5. Me voy a jugar golf. Bye. Enseguida me pongo con eso, boss. En cuanto logre llegar a mi escritorio... Hueco de las distracciones Ok, fulano, concéntrate. ¡Vamos allá! ¡Se cayó, mire! ¡Vamos, vamos! Oye, ¿quieres saber quién ganó los premios Oscar? ¡Lo tengo todo! Hice la dieta de solo pan y perdí 20 kilos en 30 minutos. Ayer en el podcast de Jordi entrevistaron a una mosca que gana más dinero que tú. ¡No! ¡Déjenme en paz! O sea, si gana Trump, el mundo entero se va a la M. ¡No podemos permitirlo! Si te gustó la serie Elite, te puede gustar Machos Alpha. ¿Quieres verla? Se está acabando el papel higiénico. Y de paso mira este nuevo peine eléctrico con IA. ¡Calla! Yo no tengo ni pelo. Yo te puedo ayudar. Tengo 3 millones de resultados de cómo ser más productivo. ¡Oh! ¡Rayos! A ver, tú. No, tú no, Facebook. Ya tú no distraes a nadie. ¡Tú! ¡Google! Dime cómo dejo de procrastinar. Mi mejor resultado es un tutorial de YouTube. ¿Te lo pongo? Dale, pero ponlo a 2X, que no tengo tiempo. Ok. Aquí te va. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo he terminado en TikTok viendo vídeos de jardinería? Esto no puede ser. Tengo que... ¡Trabajar! ¿Una partida rapidita? Vienen las vacaciones de verano y el Caribe está barato. ¡Aprovecha! Apúrate, fulano, que ya casi no te queda tiempo. Bueno, fulano, ya son las 5 de la tarde y seguro que ya tiene esos informes listos, ¿verdad? Eh... Pero le tengo una mala noticia. Le di el folder que no era. ¡Ups! Tenía la mente en el golf. Pero no se preocupe, este es el folder correcto. Mañana tiene otra oportunidad. ¡Bye, fulanux! Bueno, productividad cero. Perdedera de tiempo, mil. ¡Ufua! Buenas tardes. ¿Qué sopa, lengua? Ponme un chat de flúor, porfa. ¡Marchando! ¡Haya la vida, hijo! ¿Qué te pasó en la cabeza? Me empastaron, loco. ¿Y eso? ¿Mordiste un hueso o qué? ¿Qué va? Estaba yo trabajando un día normal, dándole una paliza a un trozo de carne como de costumbre, pero cuando ya la tenía bien machacada me dice ¡Que sepas que mi salsa barbecue lleva azúcar! Y me escupe así. Me mancha el esmalte. Yo sigo mi vida como si nada, digo yo. Ya cuando pase el cepillo de las ocho me limpiará. Pero adivina qué.